¡Suscríbete al canal! ¡Vamos una cálida recepción a esta transmisión! Como pueden observar, todos están preparándose en esta previa del partido. Los jugadores ya entraron al campo de juego e hicieron su reconocimiento y realmente se los ven muy serenos. Charlan entre ellos y tienen muchas ilusiones para afrontar este partido. Las condiciones son casi perfectas. El cielo está totalmente despejado. Así que diría que tenemos un escenario realmente ideal para comenzar un partido. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Senegal contra Túnez! ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Senegal! Con este resultado, imponiendo condiciones, sin duda alguna, son los dueños del partido. Cerraba ese gol, todavía lo están corriendo por el estadio, ¿no, Diego? Un pase milimétrico, lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Se pusieron en ventaja muy rápidamente. Anotar tan rápido es un gran golpe, pero ahora tienen que sostener la ventaja. Recibiendo esta mané, es un pase que rompe la defensa. Está solo, tiene que ser gol. Gol, 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 gol. Enorme definición, ¡viva el fútbol! Alcanzaron una ventaja muy importante en el comienzo nomás. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. El encuentro está 2 a 0 El 2 a 0 empieza a allanar el camino Si mantienen este ritmo No creo que sufra mayores sobresaltos Decide abrirla por la derecha Es de manos Pase largo por arriba de todos Justito llega el corte Mane la juega hacia arriba Intenta un par Le pegó Granza y bala del arquero Impresionante lo del arquero Enormes reflejos para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Qué buena pelota Qué bien está jugando A ver esta Si mete en una buena contra puede terminar en gol Juega la pelota y la pica Rechaza el balón Para salir del ahogo ¡Sí! ¡Sí! Juega la pelota y el Имpelord Cchu lívalí ¡Sí! 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 Se pegó este muchacho. La saca fuerte hacia arriba. ¡Mane! ¡Qué lástima! Que de Nobsay estaba adelantado. Engañó a todos con ese toque de primera. Creo que ni siquiera el compañero se lo esperaba. Y por eso se quedó enganchado. Envío largo del arquero. La juega profundo por afuera. ¡Mane! Abre el juego y lateraliza el ataque. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final, final del primer tiempo. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Esa ráfaga de goles le alcanzó para conseguir una ventaja cómoda y controlar el primer tiempo. Mientras se mantengan así, no van a tener problemas para cerrar el partido. 2-0 al marcador. Buen primer tiempo. El complemento puede ser todavía mejor. A los que recién se suman. El encuentro ya se reanudó. Gran pase a través de la defensa. Salen de contragolpe. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Busca un compañero. Está habilitado. Pasó muy bien. Abre la defensa con un pase entre líneas. Abre muy bien la defensa con este pase. Era muy buena. Una lástima, una chance que desperdicia el equipo. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. La juega larga. A ver si llega. Cuidado que puede. Dentro el arco. Otro más, otro más, otro más. ¡Gol! Estamos empachados de goles. Lo separan tres goles. Tiene prácticamente el partido en el bolsillo. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpesa que termina pagando muy, pero muy caro. Sí, pero muy caro. El partido está tres a cero ahora. Ahí va. ¡Abre el juego hacia la derecha! Ahí va. ¡Pelotas! Le pegó nomás. Qué terrible reacción Volumental en el fondo del arquero Rodo, era una jugada muy sencilla esta Y terminó tirando una masita Túnez está por hacer una modificación A ver quién se va El primer cambio no tuvo el efecto esperado El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba Y por eso es lógico que busque variantes Está solo Hay algo interesante El equipo no está presionando tanto como imaginábamos Está como a la expectativa Está claro que no deben querer que los agarren mal parados Es muy probable A la hora de marcar uno instintivamente se abalanza sobre la pelota Pero acá mantienen una cierta distancia Lo siguen de cerca Pero toman recaudos Se cuidan las espaldas A ver quién va Recibe el pase en el área ¡Qué buena pelota, amigos! ¡Metió el disparo! ¡El arquero se lo entregó! ¡Gol! ¡Gol! Un resultado histórico Un resultado demoledor Impresionante estuvo el equipo hoy El arquero reaccionó bien en el primer disparo Pero terminó dejando la servida Intuyó que el arquero podía complicarse solo Y al final tuvo su premio La pelota quedó bollando Solo fue cuestión de empujarla Veo que hay cambios, ¿no? Cambios por los dos equipos Tienen una ventaja muy amplia Están más que cómodos Es el momento ideal Para que los jóvenes se fogueen Para que ganen experiencia sumando minutos Tienen el partido totalmente controlado Esto es saque de banda Y levanta la pelota Ahí saque el lateral 5-4-3-2-1 Señoras, señores El árbitro marca el final del partido El reloj marca Que se ha terminado esta historia Sinceramente en lo ofensivo Estuvieron perfectos Anotaron cuando llegaron Y manejaron permanentemente el partido a su antojo Y, Dieguito ¿Qué me contás del partido? Golpearon en la primera llegada Y eso fue clave Con el correr de los minutos Se hicieron más fuertes Y controlaron el partido hasta el final ¡Qué noche hemos vivido! Dramático partido intenso Gracias, amigos, por su compañía Nos despedimos Junto a Diego La Torre Soy Rodolfo de Paoli ¡Chau, chau! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!